La casa de los famosos. Alfredo Adame esconde comida, Gregorio lo descubre y Maripilli y Alana deciden esconder parte de la comida para Alfredo Adame, pero se les cae en el proceso. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que Gregorio se percató en un momento que Alfredo Adame estaba ocultando comida, obviamente para él mismo. No obstante, en cierto momento ya no había azúcar, así que Gregorio fue directamente con Alfredo para sobornarlo, diciéndole que si no quería que lo nominara, que le diera un sobrecito de azúcar. Ante esto rápidamente Adame dijo que cooperaría y ya en tono de broma, le dijo que también le regalaba un atún. Por ese motivo, le dio tanto el sobre de azúcar como un atún y Gregorio comenzó a reír, puesto que Alfredo Adame descaradamente le dio a entender que tenía comida y no le importaba que lo supiera. Por ese motivo, Gregorio en tono de risa le contó esto a su habitación tierra. Pero en otro fragmento nos percatamos de cómo Maripilli y también Alana le están ocultando comida específicamente a Alfredo, pues se han dado cuenta que come muchísimo y Alana de hecho le pidió a todos los espectadores que no la echaran de cabeza precisamente porque si Alfredo sigue comiendo de esa manera, no va a alcanzar la comida para nadie. Pero en el proceso, a Maripilli se le cayó el cereal al suelo, pues aparentemente la bolsa estaba abierta o algo sucedió que tuvo que barrerlo. Las personas que estaban viendo esto en vivo mencionaron que eso les pasaba por ocultarle la comida a su compañero, pero sin saber ellas que al mismo tiempo Alfredo ya tiene su propia guarnición de comida lista para cuando no tengan presupuesto. Así que dime tú qué opinas de todo esto. ¿Qué piensas de que Adame guarde la comida para él mismo y al mismo tiempo otros aparentemente la están ocultando sin saber que él ya se preparó por si acaso? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo. Hasta luego.